¿Has visto a mi hijo? Dos ojitos redonditos Un cuello muy largo Una panza rellenita ¿Has visto a este niño por aquí? Ayúdenme a encontrar a mi hijo ¡Mis amigos! Dos ojitos redonditos Un cuello muy largo Una panza rellenita ¡Son iguales a mi! Juguemos juntos mis amigos ¿Por qué no juegan conmigo? Ahí estás mi pequeñín ¡Oh mami!